Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 168 y otra vez vamos a tener dos episodios esta semana, pero hoy jueves vamos a arrancar con un poquito de NFL una marca nueva mexicana que me encontré por ahí, fui a Guadalajara, entonces también algo de los charros y unos lanzamientos de New Era en Estados Unidos que tienen que ver con las ligas menores con Jackie Robinson e incluso con X-Men, entonces va a estar muy variado como pueden ver pero antes de arrancar les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones si no lo han hecho de esa manera no se pierden ningún video y a mi me ayudan a que esto le llegue a más gente que le gusten las gorras y ahora si empezamos Bueno quiero arrancar con una colaboración que me dio muchísimo gusto que sucediera y esperemos que empiece a ver más cosas por el estilo, sobre todo para poderles mostrar a ustedes que es de primera mano gorras de la NFL de las nuevas colecciones y aunque ahorita estamos ahora sí que en el off season, ahorita no hay temporada, viene una fecha importante que es el draft del 2024 que faltan unas cuantas semanitas por ahí del 25 de abril es que empieza el draft es en jueves, ya saben que dura varios días pero el día más interesante es el primero y ya salió la colección justamente de todas las gorras que van a estar utilizando los equipos pues cuando ya draften o seleccionen a un jugador le entregan casi siempre su gorra sale ahí con el jersey lo que sea entonces esas gorras están disponibles para que pues todos los fans también las puedan tener y broncos en español y la NFL en México me hicieron llegar la 3930 de los broncos hay distintos colores, hay gorras o modelos que vienen con el color tradicional de cada equipo pero la que yo creo que también a mí más me gustó es la que todos van a ser grises este tono que le llaman charcoal, ahí está, completamente gris, lo mismo predomina en los logos pero que tiene unos bordes o unos detalles con color que ahorita vamos a ver esta es la que más me gustó a mí, esta es la que me mandaron, obviamente hay en otras siluetas también como la 5950 pero ahorita nos fuimos con una 39 para que también la mostremos en el canal a veces no mostramos muchas de esta silueta como pueden ver, ya lo mencioné, la corona es completamente gris, no hay contraste en nada y lo que les decía, el logo de los broncos tiene distintos tonos de gris al frente el caballo y su crin son distintos tonos de gris pero lo que le da ese destello de color son las líneas que hacen ahí un poquito de contorno que no es un contorno parejo, como que son líneas que cortan entonces eso hasta cierto punto también le da movimiento y en el caso de los broncos utilizan los dos colores principales, el naranja y el azul marino la verdad es que se ve muy bonito, los ojos del caballo también están en grises ahí está, se ve bastante bien del lado derecho, algunos equipos optaron por cosas un poquito diferentes algunos tienen la silueta del estado al que pertenece el equipo en el caso de los broncos se fueron por la bandera de colorado que lo mismo, incorpora el gris pero también unos detalles con el azul y el naranja y la leyenda Broncos Country entonces cada equipo como que optó por algo diferente en el lado derecho eso está interesante el escudo de la NFL, lo mismo con gris y los destellos de color sobre todo la NFL en naranja bandera de Neura en un gris un poquito más claro al igual que el Undervisor y la banda de sudor negra y aquí está obviamente sus hologramas, su sticker de NFL on field porque es tal cual el equipo, las gorras, los productos que utilizan los jugadores no es solo para fans, esto es lo que van a utilizar los jugadores por lo menos en la transmisión del draft entonces ya está disponible en Neura.mx vayan, busquen a su equipo y prepárense la semana pasada tuve la fortuna de asistir a Talentland es un evento que se lleva a cabo en Guadalajara y aproveché para darme una vuelta en un partido de preparación de los charros yo no conocía el estadio Panamericano entonces por ahí me extendió la invitación un saludo a Pau que trabaja con los charros para ir a ver un partido de preparación con un equipo estuvo interesante, es un equipo amateur pero le ganó a los charros y es porque pues sí traen un buen presupuesto para traer ahí algunos jugadores también bastante buenos pero bueno, se puso interesante el partido yo aproveché para darme una vuelta a la tienda y no me podía quedar sin la gorra de las primeras campeonas históricas de la primer serie de la reina así se llama justamente así como la serie del rey es la final de la Liga Mexicana de Béisbol en la serie de la reina pues es la de la Liga de Softball que fue su primera edición en este año y los charros o las charras quedaron campeonas entonces hicieron su gorra de campeón y es una 940 como pueden ver tampoco mostramos muchas 940 a veces en este canal no está muy bien eso pero bueno, esperemos cada vez mostrar más las características de esa silueta para los que no lo sepan es una viscera curva como lo pueden ver aquí normalmente tiene paneles frontales con estructura obviamente una corona un poquito más baja y el tema es que es ajustable la 3930 que vimos son cerradas tienen un elástico pero esta sí es totalmente ajustable la 940 entonces vemos el bordado al frente esta se puede decir que ya es como el template que han utilizado para campeones desde el Super Bowl, Liga MX esto es lo que se ha venido utilizando por parte de New Era simplemente cambian los logos y todo al frente pero la verdad es que es una gorra muy elegante muy bonita con la corona off-white botón y visera en negro que después ahí justamente todas las letras están también en negro eso combina muy bien pero ahí tenemos el contorno con el hilo dorado para darle esa importancia de ser campeones el año aquí 2024 también en negro y obviamente al frente el escudo del equipo entonces la verdad es que es muy vistosa luce bastante bien del lado derecho tenemos el parche aquí está justamente de serie de la reina 2024 aquí atrás arriba el snapback tenemos New Era las letras clásicas en dorado también incluso aquí una etiquetita también con el logo la bandera de New Era eso está muy bien bandera también encontrarse con negro yo le agregué este bonito pin de softball femenil ahí está eso está fue un buen detalle que quise sumarle y por abajo y por dentro también negro entonces una gorra muy bonita para conmemorar ese primer campeonato histórico esperemos que siga creciendo esa liga de softball femenil siga creciendo el talento aquí en México y pues que en alguna de esas pues ya tengamos buenos representantes en Juegos Olímpicos sobre todo y curioso ahí en la tienda de los charros además me encontré una sección que tenía ropa y gorras de una marca que yo no conocía que ya me metí a investigar es una marca mexicana enfocada en en el sportswear o en el outdoor ¿no? ahora sí que en todas las actividades al aire libre y se llama Maja a ver si lo alcanzan a ver aquí porque viene del Mexican Baja ¿no? justamente de todas las actividades y lo que caracteriza incluso hasta colores patrones a toda esa zona de Baja California mexicana que está pues obviamente ahí cubierta por el mar de Cortés el océano pacífico entonces la característica de la marca son justamente como materiales pues resistentes impermeables que repelen los rayos ultravioleta muy como para actividades al aire libre ¿no? caminata montañismo pesca incluso hasta surfing entonces tienen materiales muy interesantes y también parte de su de su visión o de su misión es que también sean amigables con el medio ambiente y conservar esa esa región tan importante para nuestro país ¿no? entonces tiene toda esa esa mística alrededor la marca es de 2019 es una marca relativamente nueva y la verdad la ropa que tienen ahí tiene unos materiales muy interesantes muy bonitos y había algunos modelos de gorra yo me fui por esta que me gustó por el patrón o algo que se ve diferente obviamente el azul que me llama mucho la atención y vean nada más está muy bonita el material tiene un poquito un porcentaje aquí lo dice tal cual es 95% poliéster y 5% elastano o sea elástico y si tiene ahí un poquito que se ve aquí que tiene da algo de flexibilidad como pueden ver en estos paneles prácticamente todos los paneles laterales y traseros tienen hoyitos como para ventilación entonces esto se antoja igual como para que esté fresca más fresca la cabeza pero al mismo tiempo también la proteja tenemos paneles frontales con estructura ahí está si tiene un poquito de estructura ahorita trae un cartón lo voy a quitar pero si está un poquito dura tiene la visera también curva se puede decir que es como justamente lo que acabamos de ver con Nibra una 940 ahí está justamente esa es la comparativa no tiene ningún otro detalle en la parte de atrás lo que si vemos es un broche interesante obviamente se ajusta aquí por la hebilla lo que se me hizo curioso es que se desabrocha aunque en una gorra no necesitas tanto desabrochar como tal vez en otras prendas simplemente te la quitas pero bueno se me hizo un detalle interesante y una buena manera de hacer algo diferente la verdad por dentro la banda de sudor es negra y la verdad es que también acolchonadita es una gorra que la verdad se siente muy muy cómoda sobre todo para temas de calor entonces ahí está la etiqueta está muy bonita tiene hasta un QR para que vayas y veas la tecnología que tienen los textiles de la marca y me lo salté pero bueno aquí está aplicada como con un planchado el logo de Maja en blanco como de vinil entonces si tiene algo de relieve no sé que tan delicado resistente sea pero bueno la verdad es que es una gorra diferente una propuesta distinta a lo que normalmente enseño en este canal y pues se los quería mostrar compartir y pues ya la estaré usando ahora para justamente actividades al aire libre ya les contaré ahí en las redes sociales qué tal me fue y ahora nos vamos hasta Estados Unidos con New Era y las ligas menores esta no es un lanzamiento general como ya lo hemos platicado en este canal las ligas menores hacen un show enorme durante toda la temporada ahora también con la copa de la diversión pero también tienen sus noches especiales así les llaman en las que cambian identidad y juegan con a veces cosas representativas de la ciudad o del estado donde es el equipo y en este caso ahora este 2024 los Somerset Patriots que es un afiliado AA de los Yankees que Somerset está justamente en Nueva Jersey lanzaron esta nueva identidad que se llama los Jersey Diners tal cual justamente haciendo honor a el diner a este restaurante o cafetería clásica de Estados Unidos justamente donde había rocolas todas esas que vemos que están luego sobre la carretera en las películas en las series que tienen casi siempre pie de manzana obviamente siempre les piden café esos restaurantes clásicos que pues se originaron justamente por allá por Nueva Jersey y entonces esta es la nueva identidad que van a tener en algunas series los Somerset Patriots y la verdad es que es una gorra muy bonita que incluso hasta salió en preventa y el uniformito lo demás que también sacaron la verdad es que está muy bonito con estos colores como podemos ver una corona que tiene paneles frontales blancos lo demás es este tono de azul la verdad muy bonito botón ojales y visera en este tono como rosa mexicano como fuchsia la verdad es que muy muy destellante la verdad se ve muy bonito contrasta muy bien y el logo al frente que es justamente como una taza esa clásica taza de café que trae su gorrito su sombrerito que es justamente como el que usan todos los meseros en esos diners clásicos y hasta lo incluyeron en la caja la verdad que es un un buen detalle que incluyan este este tipo de cositas que pues es como ese uniforme que incluso aquí en México por ejemplo Johnny Rockets ese restaurante de hamburguesas es justamente esa identidad como de de diner y pues todavía los meseros utilizan este tipo de gorritos o sombreros de papel entonces bueno ahí está la tacita justamente con el el sombrerito tiene ahí esos esos como elipses en la parte de atrás que también son muy clásicos de esa época como de los 50's ¿no? ese tiene tiene todo ese feeling como de de diner de los 50's como donde va Marty McFly ¿no? en Volver al Futuro y vemos otra vez los colores ¿no? en el moñito tenemos el justamente este rosa vemos el azul en la parte de atrás tienen como estos destellitos estrellitas en negro la verdad es que está muy bonito completa muy bien ahí la gorra no tenemos ningún parche ni nada aquí todavía curioso utilizaron el escudo o el logo el Batman de las ligas menores el anterior ya hay uno nuevo yo no he visto una gorra que ya traiga el nuevo no sé si se están tardando ahí en algo con eso la bandera de ñora también en rosa undervisor negro y banda de sudor negra como normalmente suele pasar porque son las gorras de juego estas son las gorras que también van a utilizar los jugadores entonces casi siempre nos vamos con parte interna y viscera baja en color negro una gorra muy bonita seguramente estarán saliendo otras ediciones variantes de color pero esta primera la verdad que una verdadera chula y para terminar nos vamos con Leeds Hat Drop que sigue y sigue sacando colecciones muy interesantes y esta primera que les voy a mostrar los que somos fans de los cómics de los superhéroes pues estábamos muy contentos porque justamente hace unas cuantas semanas finales de marzo se estrenó X-Men 97 que es la continuación tal cual de esa caricatura clásica de los 90 de ahí de mediados de los 90 entonces esa alineación clásica de los hombres X que a tantos pues nos llenó de ilusión o nos divirtió durante muchos años no solo en las caricaturas también en los cómics en los videojuegos pues Leeds Hat Drop sacó una colección exclusiva justamente con son gorras marca Leeds como ya lo han hecho con Marvel en muchas colaboraciones estaba obviamente Wolverine Magneto Bestia Cyclops no me acuerdo si Rogue Storm y estaba también Jubilee Jubilo y la verdad es que cada gorra tenía sus propios colores un parche diferente su pin y ahorita lo vamos a revisar entonces esta la encargó el buen Isaac Garrido que pues también es muy fan de Jubilo y en este caso podemos ver que es una gorra cerrada tal cual es como lo mismo que una 5950 la corona con un azul cielo el botón y la visera en un azul rey tenemos esto me encanta los ojales en amarillo me encanta mientras más color mejor y al frente justamente el logo o el nombre de Jubilo en amarillo con un contorno también en rosa y ahí el destello ese es el poder de esta X-Men que como que hace unos destellos como fuegos artificiales tenemos el pin que la verdad está interesante está como muy delgadito no se alcanza no tiene tanto detalle pero la verdad es que está bien está original tenemos del lado derecho el parche que aquí dice Jubilation Lee justamente el nombre completo X-Men y Mutant Unproud con también los colores el amarillo el azul el rosa la verdad que muy bien aplicado ahí eso el logo de Marvel aquí en la parte de atrás también con azul y amarillo y eso no es todo del lado izquierdo tenemos otro parche bastante grande de los 60 años de X-Men la verdad que está muy bonito muy bien ejecutado y vean el color no para ahí Undervisor rosa igual que el contorno que vimos en el nombre de Jubilo y una banda de sudor también en azul su etiqueta de Elites Exclusive de Marvel y la talla ahí está la verdad que una gorra muy bonita yo voy a ver si ya en fechas posteriores se me pega alguna otra ya tengo varias gorras de X-Men entonces ahora sí me detuve un poquito pero luego de repente hay ofertas o se presta para pedir otra si es así les estaré mostrando esa otra gorrita y ya para ahora sí despedirnos el próximo 15 de abril celebramos a Jackie Robinson el día que rompió la barrera de color en las ligas mayores y justamente también hace unas semanas Leeds Hadrop sacó una colección que le llamó Jackie Timeline con gorras de distintos equipos en los que estuvo durante pues ahora sí que durante toda su trayectoria o su vida había una incluso de los Bruins de UCLA la universidad en la que él asistió y la que rompió varios récords no solo en el béisbol también hace otras disciplinas como atletismo una de las fuerzas armadas que fue cuando estuvo ahí se enlistó durante la segunda guerra mundial después de los Kansas City Monarchs el equipo de las Negro Leagues donde empezó ya su carrera profesional de béisbolista después viene esta de los Montreal Royals que es o era la filial de ligas menores de los Dodgers estuvo ahí en 1946 hasta que ya en 1947 pues debutó en los Dodgers entonces esta es importante porque es el equipo así como que el escalón previo a las ligas mayores la filial de los Dodgers entonces esta gorrita yo ya quería tener una de este equipo desde hace tiempo y ahora hubo la oportunidad es una gorra corona y más bien toda es completamente con este gris claro como pueden ver el material no es 100% lana pero si ya tiene una textura diferente que le da ese feeling retro clásico como las gorras de esa época lo mismo que le da estas mismas líneas que vemos aquí partiendo los gajos laterales sobre todo estos de acá la M también como eran antes no era el bordado como lo vemos en las gorras actualmente la cual era una letra cosida de otro color de tela pero que estaba cosida entonces esos detalles la verdad es que están muy bonitos hay gorras nuevas que traen obviamente el logo ya con el bordado actual pero esta me encantó que trataron de respetar ese feeling de una gorra clásica de esa época en azul también igual que las líneas aquí del lado derecho vean este parche está bien interesante porque es como de vinipiel no sé si incluso sea de piel yo creo que por el costo no lo es pero muy bonito un parche de los Montreal Royals aquí está la verdad que excelente este gran detalle aquí atrás el logo de las ligas menores y thank you Jackie en azul bordado justamente agradeciéndole por su perseverancia y por su calidad también en azul la bandera de New Era obviamente en el verde clásico aquí en el undervisor y vean cada gorra traía bordado del año o el o el periodo de años en los que estuvo o fue parte de su vida ese equipo entonces aquí está 1946 y fue donde jugó justamente esa temporada y la banda de sudor negra ahí está esta es una gorra de ligas menores obviamente estaba también la de los Brooklyn Dodgers que fue donde ya debutó y fue toda su carrera profesional incluso había una ya de equipos actuales que traen en el 42 y con el año 1997 que fue cuando se conmemoraron los 50 años de que rompió la barra de color y cuando se retiró el número 42 de todos los equipos el último en utilizar ese número hasta que también se retiró varios años después pues fue Mariano Rivera fue el único que se mantuvo con ese número porque lo tenía desde antes de que lo retiraran entonces ese fue un dato curioso del tema de béisbol con una gorra muy bonita que ya me hacía falta en mi colección y pues a celebrar a Jackie Robinson el próximo 15 de abril bueno llegamos al final de este episodio espero que les haya gustado si fue así por favor dejen su like y suscríbanse y activen las notificaciones si es que no lo han hecho si están viendo este video los ven cada semana y no se han suscrito no sé qué esperan la verdad es que eso les ayuda a ustedes porque se enteran de todo el contenido que voy subiendo pero a mí no saben el apoyo que me dan la verdad es que es muy valioso y esperemos que esta comunidad siga creciendo agradecimiento especial a los que son miembros del canal aquí están apareciendo sus nombres y los que no estén enterados para ser miembro del canal es una suscripción mensual que tiene distintos niveles y por lo tanto también distintos precios y beneficios entonces échenle un ojo ahí está el botón de unirse y eso pues también me va a ayudar a cada vez a hacer más y mejor contenido les quiero mencionar seguramente algunos ya vieron el outfit de esta semana este es un jersey edición especial de 108 costuras en honor justamente a Ken Griffey Jr tiene un parche en la parte de atrás trae el número 24 con todos los logros la verdad es que es un un detalle muy muy padre este para los que sean fans no sólo de los minors sino de este gran jugador que también marcó una época entonces vayan a las redes de 108 costuras para checar este y otros lanzamientos que pues están teniendo y la verdad siempre enfocados en el béisbol en leyendas en equipos interesantes entonces vayan y échenle un ojo en las redes sociales yo también estoy como Roy Barra todo junto Instagram, TikTok ya lo saben ahí hay más contenido más videos por ahí me pueden escribir y bueno ahora sí nos vemos la próxima semana bueno no el domingo ya le estoy regando el próximo domingo para que estén pendientes del segundo episodio de esta semana ahora sí me despido nos vemos cuídense mucho y recuerden tápense del sol pónganse ahora bye chau chau Gracias por ver el video.